www.achiras.net.es, el portal de Girón. Girón cada día complementa o ha completado o está completando lo que es la atención a los seres humanos. En este tema hay el convenio con los adultos mayores, hay el convenio que es la casa como tal que da acogida diaria y también lo que es la visita a 100 personas de edad o viejitos o que ya muy difícilmente salen de sus viviendas. Estoy aquí para poner en consideración de ustedes el convenio que ha sido suscrito por EMIS y que va a ser asimismo firmado con el GAD aquí en Girón. Como bien lo sabemos, este convenio se viene traiendo desde años anteriores. El año anterior en el centro diurno se trabajaba con 18 adultos mayores y este año se pretende, o ya estamos trabajando más bien con 28, se amplió cobertura. Para el servicio lo que es el centro diurno, el MIES nos está aportando con 23.788,80 centavos. Y el GAD 31.612,46 centavos, que son distribuidos en talento humano, en bienes materiales, en mantenimiento del centro, materiales de oficina, en esas cosas. Y el MIES, el aporte que ellos nos dan es para la totalidad de la alimentación de los 28 adultos mayores y para el pago de la cuidadora que ya está ahí, como es María Eugenia. Eso es lo que es el centro diurno. Lo que es visitas domiciliarias, se está trabajando con 100 adultos mayores en las comunidades del Cantón. Están ubicadas en San Gerardo, la mayoría, y en la Asunción. Para ese servicio, que es visitas domiciliarias, tenemos el aporte del MIES de 7.200, que cubre el total de la remuneración del compañero promotor familiar, que es John Fajardo. Y también de ahí nos resta un porcentaje para un kit familiar. Asimismo, en visitas domiciliarias tenemos una contraparte de 1980 del GAD. Nuestro deber como ser humano y como GAD también es atender a lo que son los relacionados servicios sociales. Los proyectos se han estado ejecutando, estos convenios se están trabajando conjuntamente con el MIES. Y ahora lo que nos queda es de pronto ya concluir con lo que es la firma del convenio. Se ha estado trabajando, este proyecto no ha parado prácticamente desde el mes de enero. Pero como les decía, tendríamos que de pronto ya concluir lo que es ya con la firma del convenio.